Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Córdoba Deportes, esta media hora de la agencia Córdoba Deportes que grabamos aquí, en este lugar donde está viva la historia del deporte de los cordobeses, el Museo Provincial del Deporte de Córdoba, cuna de campeones, donde ustedes encuentran más de 200 piezas únicas que pueden venir a disfrutar de martes a domingos aquí en el Polo Deportivo Kempes. Y muy cerquita de este lugar está la Cancha Auxiliar, donde funciona una de las tantas escuelas de desarrollo deportivo, cual es el fútbol, una de las más concurridas, donde vienen niños, jóvenes, tantos varones como mujeres, a partir de los cuatro años. Se lo mostramos. Nosotros acá en la escuelita en la escuelita tenemos chicos y chicas entre cuatro y once años los días lunes y miércoles y los martes y jueves tenemos de doce a diecisiete años, tenemos mixto y femenino. Los días lunes y miércoles entrenan los más chiquitos, es todo formativo, todo recreativo, aprendizaje del deporte, unión de grupo y ya tener una base para si el día de mañana el niño o la enseña quiere competir y hacerlo en algún club o hacerlo en un modo de federado. Y acá se reciben chicos ya sea que estén o hayan participado en el club o bien sea de enseñanza de cero. Acá se los recibe y se les enseña. No hay diferencia de si ya saben de anterior o no el deporte. Entonces recibimos de los dos tipos de chicos. Todos los viernes tenemos encuentros. Hacemos un viernes de por medio, encuentro para los más chiquitos y el otro viernes hacemos encuentro para los más grandes. Invitamos a escuelitas que vienen de toda la provincia, escuelitas, clubes, centros vecinales. Los invitamos a conocer el estadio, les hacemos una visita al museo, a la cancha. Tienen una charla emotiva en el vestuario con el profe Julio Ledesma, con Pocayo de Articia. Y luego hacemos el encuentro 100% amistoso, sin árbitro, sin conteo de goles, donde los chicos vienen y se divierten con sus familias. ¡Suscríbete al canal! Ahora en Córdoba Deportes les vamos a mostrar más sobre el AMI Jugando, este programa que permite y que impulsa que niños de las escuelas primarias realicen actividades deportivas. En este caso, aquí en el Polo Deportivo Kempe, recibimos la visita de chicos de sexto grado que tuvieron una jornada a puro deporte. AMI Jugando es un subprograma destinado a colegios públicos y privados de nivel inicial y primario. Forma parte del Córdoba Juega, el programa de deporte social más importante de la provincia. Los niños y niñas pasan de practicar deportes en el patio a vivenciar en espacios destacados una amplia variedad de actividades, entre las más importantes, el atletismo. Es una experiencia enriquecedora porque se trabaja interdisciplinariamente también con las otras disciplinas en los colegios y bueno, todo se va enriqueciendo. Vida en la Naturaleza también es una actividad que enriquece mucho porque se presta mucho a lo interdisciplinario y eso se realiza también acá en los parques, puede ser en el Parque del Kempe, en el Parque del Chateau, en el Parque Busto o se puede revisar en la reserva del Parque General San Martín. Eso vamos variando los escenarios para que los chicos se encuentren motivados y tengan distintas vivencias. ¡Suscríbete al canal! Seguimos este Córdoba Deportes, esta media hora de la Agencia Córdoba Deportes con un ciclo de capacitación del deporte adaptado. Quedó lanzado oficialmente este ciclo que tiene que ver con cuatro capacitaciones el pasado miércoles aquí en la sala de conferencia de la Agencia Córdoba Deportes. Esta es la cobertura. Bueno, estamos hoy iniciando en este año el plan provincial de deporte adaptado que es capacitación y formación. Básicamente el formato es un seminario taller. ¿Qué significa esto? Que brindamos conocimiento, intercambiamos experiencias y sobre todo muchas herramientas prácticas para que cualquier persona, idóneo, entrenador, profe de educación física, quinesior, oficiatra, que esté trabajando con deporte adaptado, la pueda aplicar rápidamente en el campo. Contamos con el apoyo de la subsecretaria de discapacidad de la provincia de Córdoba, que eso es muy importante porque en este trabajo articulado también tenemos la validez científica, académica del área de salud y eso nos permite trabajar con más seguridad, con protocolos de trabajo y también interactuando nuestras metodologías. Las metodologías de trabajo en el deporte a veces cambian y también conocemos unas nuevas, ¿no? Y sobre todo hacemos mucho hincapié en el abordaje con la familia. Hoy tuvimos intercambio, hablaron y también compartieron su experiencia, por ejemplo, una mamá, el propio deportista de alto rendimiento que siente, un entrenador idóneo deportista, también cómo abordó sus miedos, cómo abordó el tema del deporte adaptado y eso es interesante porque también rompemos algunos mitos en el cual a veces no hacemos algo por miedo a, y bueno, ese miedo creo que es la discapacidad más invalidante. Así que invitamos a todos a que se puedan sumar en todo, tanto en capital como en provincia, la red que tenemos armada es muy grande, aquí de lunes a viernes los esperamos. Y ojalá que esta formación pueda continuar en todos estos meses, pero no sin invitar a todos para el próximo 29 de junio, que tenemos el regional del Córdoba Juega Adaptado. Ahí van a poder ver en 17 deportes todo este plan de formación que va a continuar porque a todos estos asistentes que han participado hoy van a ser invitados también a formarse dentro de un evento, como es el Córdoba Juega, nuestro programa de referencia y competencia que tiene la agencia. ¡Suscríbete al canal! Estas jornadas que organiza la agencia Córdoba Deporte, a lo cual nos han invitado a participar, a traer nuestra experiencia, están dirigidas a profesores de educación física con la idea de especializarlos en todo lo que es deporte adaptado. Nosotros estamos también trabajando para hacer una introducción al mundo de la discapacidad y poder entender de lo que es el diseño universal, de lo que es todo este proceso de cambio, de paradigma, de la mirada de todas las potencialidades que puede tener la persona con discapacidad y no hacer hincapié al déficit. Nosotros en los equipos de salud históricamente hacíamos como una derivación del paciente cuando llegaba a un tope con los equipos o porque se cansaba o porque hacía una meseta en su evolución, hacíamos una coordinación con un profesor de educación física o lo derivábamos directamente que haga deporte. Pero no teníamos como un seguimiento real del proceso. Desde que estamos trabajando con la agencia Córdoba Deporte podemos incluirlo ya en estos equipos. y claramente es lo que yo siempre planteo que el deporte contagia, contagia calidad de vida. Y entonces es un aporte extraordinario sin dejar de hacer los tratamientos tradicionales y de los procesos agudos de rehabilitación, pero esto es otra pata más al tratamiento. ¡Suscríbete al canal! Del 2 al 12 de junio se celebraron en Bogotá los Juegos para Panamericanos Juveniles 2023. El espectáculo deportivo contó con más de 750 atletas de 20 países que participaron en 12 deportes. La delegación albiceles te redondeó una histórica actuación. Culminó en el segundo lugar del medallero y sumó medallas en todas las disciplinas en las que participó. Diez deportistas cordobeses formaron parte de la delegación argentina que disputó estos juegos. Tuvieron una destacada actuación consiguiendo seis medallas, dos de oro y cuatro de plata. Las dos preseas de oro fueron obtenidas por deportistas cordobeses en básquet por medio de Imán Carballo, que integró obviamente el seleccionado nacional, y en levantamiento de pesas donde Genaro Pirles obtuvo el primer lugar. En cuanto a las cuatro de plata, se consiguieron en judo a través de Alejandro Kunkel, en fútbol cinco ciegos por intermedio de Lautaro Gallardo, Agustín Gallardo y Bruno Gadau, en levantamiento de pesas donde volvió a ser podio Genaro Pirles y en bola y sentado, con las cordobesas que integraron el equipo Ana Bertelo y Mariana Furlani. Con formada por 122 deportistas, la delegación argentina logró en total 85 medallas, 36 de oro, 26 de plata y 23 de bronce, quedando segunda en la clasificación general por detrás del local Colombia, que consiguió 106 medallas. México completó el podio con 75. Los paraatletas que se dieron cita en la capital de Colombia para competir en la quinta edición de estos juegos, lo hicieron en básquet en silla de ruedas, boccia, fútbol para ciegos, fútbol PC, gol, gol, judo, atletismo, natación, levantamiento de pesas, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas y bola y sentado. Ahora en Córdoba Deportes es el momento de compartirles una invitación, una invitación para que se sumen al clasificatorio a los Juegos Deportivos Evita en Deportes Urbanos, que van a tener su cierre en Tecnópolis, en la capital federal. Pero para eso, para llegar a esa instancia, tienen que participar en un enorme evento que se va a hacer aquí en el Parque del Kempes el 15 de julio, los clasificatorios para los deportes urbanos del Córdoba Juega. Con el objetivo de descubrir y acompañar el potencial de los deportistas urbanos cordobeses, la agencia Córdoba Deportes a través de su programa CBAX mantiene abierta la convocatoria en toda la provincia a participar de las clasificaciones hacia los Juegos Nacionales Evita 2023. El 15 de julio se llevará a cabo en el Parque del Kempes el Córdoba Juega Deportes Urbanos, un gran evento competitivo multidisciplinario que servirá como etapa clasificatoria para seleccionar el equipo cordobés que viajará a Tecnópolis y nos representará a nivel nacional. Los deportes urbanos del programa Córdoba Juega incluyen las siguientes modalidades deportivas olímpicas BMX Freestyle, Skateboarding, Parkour, Escalada Deportiva, Breaking, Freestyle, Ajedrez y Basket 3x3. Las inscripciones se encuentran abiertas en el sitio web de la agencia Córdoba Deportes, deportes.cba.gov.ar Animate a participar de un gran evento que además te puede llevar a Tecnópolis. Seguimos mostrándole la cobertura de lo que fue el acto de apertura de las cuatro etapas de la capacitación para el deporte adaptado. En este caso hablamos con Eduardo Novak de Paracarate y también otra actividad para deportistas con discapacidad, en este caso el golbol. Y ahí hablamos con Francisco Rey. Todo esto en el siguiente informe. Para nosotros siempre es positivo porque transmitimos la posibilidad de un mensaje que sabemos que algunos hoy lo receptan, otros lo receptarán probablemente más adelante. Pero hemos visto de que ha venido no solo mucha gente para hacer un día miércoles, un día de frío. Y gente realmente con mucho interés por querer aprender y desarrollarse un poco en cada una de las disciplinas que se estuvieron dando. Contando también con la colaboración de la Secretaría de Discapacidad de la provincia, que también nos complementa desde el área de salud, la búsqueda de esa integración entre salud y deporte, que es uno de los objetivos que perseguimos más que nada con esta serie de discapacitaciones. Consideramos que esto es muy familiar y debe ser así, porque en realidad trabajar con chicos con discapacidad no es solamente con él. Hay que estar también con su familia, con sus acompañantes terapéuticos y un poco entre todos, entre todos tratar de ver cómo podemos dar los estímulos necesarios para el crecimiento, la superación, la mejoría que puedan llegar a tener los chicos que vienen a compartir con nosotros esta práctica. Hoy 55 deportes que están articulando con la agencia, tenemos 40 escuelitas en el interior, tenemos 20 federaciones que ya abrieron el Departamento de Deporte Adaptado, y no solo lo tenemos que evaluar en este caso cuantitativamente, sino también un poco a nivel calidad. Con que uno solo logre algo ya es importante. Y disculpa el tiempo que te robo, pero nosotros tuvimos una experiencia el año pasado, de un chiquito de 10 años, que venía con una paraplegia, donde el brazo izquierdo no lo pudo mover nunca en su vida. Y nosotros haciéndole una propuesta a través de un ejercicio, movió el brazo. Y tanto los padres que pudieron filmarlo porque no lo había logrado nunca, se lo llevaron a sus terapistas kinesiológicos, y le dijeron que siga haciendo esa actividad porque logró encontrar una señal que le permitió mover ese brazo. Entonces, en esas pequeñas cosas, de repente, no solo en una medalla, en esas pequeñas cosas, con estos chicos en contra de su lado. Y ni hablar de las medallas, porque lo vemos en los últimos Jogos Paratamericanos. La Argentina y su historia, y entre ellos había deportistas por lo vez. La verdad que es muy conforme con la cantidad de gente, tenemos en cuenta que estamos siempre trabajando para la difusión del golbol, es un deporte específico, complicado para que llegue a la gente. Y bueno, sorprendido gratamente con la gran convocatoria. Hay un secreto que no es tan secreto ya a esta altura, es que todo el equipo de los mapaches está involucrado, entonces cada jugador tenía como asignado alguna tarea, también con el profe Seba, que siempre está trabajando con nosotros. De esa manera pudimos armar un circuito simultáneo, en donde hubiera ocho estaciones, y que estuviera funcionando durante todo el rato. Con eso creo que le ganamos un poquito más de tiempo a la metodología de enseñanza. Le hicimos pasar en dos horas a alguien que se animó a sentirse ciego por un rato, a ser un jugador de golbol, ¿no? Pasando por todas las estaciones, quedaría terminado. Preguntándole, y por la forma de saludar, y cómo se han ido, muy contentos, muy conformes. Pensá que, bueno, en la sociedad ellos por ahí transitan en el lado de las dificultades, ¿no? Y yo por ahí digo, con este tipo de acciones los podemos posicionar en el lugar del destacado, y eso hace que lo disfruten mucho, y que también ellos mismos se den cuenta que han superado un montón de cosas y que hoy pueden capacitar a personas que quieren aprender desde su conocimiento, porque están muy bien formados. Entonces creo que da también una dignidad, ¿no? Y aparte es un disfrute y un poco de lo que sabemos decir siempre, un mimo al alma, ¿no? De sentirte que sos útil para que otro aprenda a crecer. Se viene desarrollando muchísimo, ¿no? Y creo que eso es importante. Por ahí en la primera parte de la charla de hoy, cuando hablábamos de la historia paralímpica, marcábamos eso, ¿no? Que llegamos a ser paralímpicos. Estamos al lado de la Olimpia. Compartimos la sede, compartimos el país. Hemos llegado a un lugar muy bueno. Hoy en día no tenemos la cantidad de deportes que tienen los olímpicos, pero bueno, con los 22 deportes que se practican, se le da respuesta a un montón de discapacidades que puede tener personas que acceden a una vida digna, alegre, saludable, y pueden incluso competir y hasta encontrar el recurso económico a partir del deporte para sustentar sus vidas. Me parece que hay que seguirle dando por acá, que vamos bien y que siempre nos va a faltar porque esa es la idea, ¿no? Que encontremos en dónde seguir creciendo y dónde darle más espacio a las personas que sufren alguna discapacidad para que se desarrolle. Tenemos que tener esa paciencia y ver los tiempos, ¿no? Hay plazos que son largos y hay plazos que son muy largos, pero al final se llega al punto del camino. Es una metáfora que me gusta usar mucho con los chicos, esto de decir, uno va por su camino, ¿no? Y no todos los caminos son iguales, ¿viste? Hay derripes, empedrados, hay insubidas, porque la discapacidad te pone las dificultades, te pone los obstáculos, pero es tu camino y si lo podés avanzar, ese es el secreto. Que vos, a la vez que vas aprendiendo, vayas avanzando, superando, creciendo en tu camino. Así que eso es creo que lo que debemos hacer los profesionales que estamos en esto, tanto hoy como hay mucha gente de la ramera de medicina, fisiatras, terapeutas, es ayudarlos a que avancen en su camino, superen obstáculos, pero que ellos hayan su propio camino, que es el destino que les toca. Nos vamos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos mostrarles lo que el gobierno de la provincia de Córdoba hace en materia deportiva a través de la agencia Córdoba Deportes. También, obviamente, reforzar la invitación a que visiten este hermoso lugar que es el Museo del Kempes, el Museo Provincial del Deporte. Todas las reliquias del deporte de Córdoba están aquí. Y además la posibilidad de recorrer los vestuarios de nuestro estadio, poder visitar el campo de juego. Así que no lo olviden, el Museo del Kempes aquí los está esperando. Nosotros también los vamos a esperar, pero dentro de una semana, aquí en Canal Show Sport, junto a Gabriela Parola. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales con muchísima información. Deporte se vea en Twitter, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. La semana que viene, como se les decía recién, volvemos a encontrarnos aquí en Show Sport. ¡Chau!